Es difícil. Si está regulado el precio y está regulado el salario, no podré motivar con salario porque está regulado. Tendré que motivar por otros procedimientos. Es decir, tengamos en cuenta que el sistema retributivo es una herramienta de dirección, no la única. Y además es una herramienta de dirección en determinadas condiciones. Si el Estado me dice que tiene que pagar 10.000, pues a no ser que esté dispuesto a pagar más, no podré motivar con el dinero porque lo tengo tasado. Llueva, truene, haga frío o calor, tengo que pagar 10.000, pues no puedo motivar con eso. A no ser que yo desee pagar por encima de lo obligatorio. Pero con lo obligatorio no puedo motivar. Tendré que motivar con otros procedimientos, con la participación, con el proyecto profesional, con la posibilidad de una promoción, de un ascenso, con responsabilidades que son motivadoras de esa manera, pero con el dinero solo no podré.